Volvía a la palestra. Hubo una actriz que ahora es muy famosa, que fue Miss también, que vive fuera, que fue novia de él, y entonces decían que él no había podido casarse con esta, y entonces por eso se casaba con Mayer, por despecho. Es una mujer que necesita tanto amor y seguridad, le dicen esto. La psiquis de Mayer atravesaba un mal momento. Hubo un detonante. No sé dónde estuvo realmente. Porque nadie estuvo en esa cabeza. Es producto de su propia personalidad y de sus propios conflictos internos, de a lo mejor una psiquis que no estuvo atendida a tiempo. El 2 de octubre de 1982, la mujer que había cautivado a todos con su exótico rostro y sus innumerables travesuras, le regaló a la prensa amarilla el titular que siempre buscaron. Mayer Brandt utiliza el arma que la convirtió en policía de honor para quitarse la vida. Llama a ella a mi casa y mi hermana cuando yo regreso me dice, oye, te llamo Mayer Brandt. Dejó el teléfono, digo yo, no. Al día siguiente la información de que Mayer Brandt se mató. Esta muchacha presentó esa debilidad, una debilidad que ella, ante las cámaras era muy fuerte, una mujer con una fortaleza enorme, pero internamente no lo era. Por eso se desplomó. Ahora su sonrisa no causaría polémica nunca más. Cuando Historias Verdaderas regrese, Mises para todos los gustos. O los medios las prefieren Mises. Sobre todo cuando tú quieres realizar algo y no te dejan porque tú fuiste a mi Venezuela. Y más adelante, cirugía. Cirugía y cirugía. Usted está viendo Historias Verdaderas. Artísticos de Ana Teresa Oropesa, una mis amante de la música de Shakespeare, y la trágica desaparición de Mayer Brandt, la imagen del certamen podía correr peligro. Se necesitaba urgente una ganadora digna. Nuevamente, Irene Saez ayudaría a la imagen del certamen cuando convence a su amiga, la nadadora olímpica Paola Ruggeri, a participar en la nueva edición de Miss Venezuela. El 5 de mayo del 83, Paola fue coronada Miss Venezuela gracias a su fenomenal 92-60-92 y a las 130 medallas conseguidas como nadadora profesional dentro y fuera del país. La imagen del certamen seguía increyendo. En 1984, Astrid Carolina Herrera se convirtió en la tercera venezolana Miss Mundo. Y en 1986, Bárbara Palacios en la tercera Miss Universo. Quien baila Miss Universo es Miss Trujillo. Venezuela comienza a ser reconocida como el país de las mujeres bellas. Miss Venezuela, el concurso, se convierte en Miss Venezuela, la organización y su presidente, Osmel Sousa, es elevado a la categoría de zar de la belleza. Yo la hago Miss Venezuela porque el concurso y hacer el show, a mí me gusta verla transformada, verla transformada positivamente y ponerla más bella de lo que son. Eso también me gusta. Con la creación de la quinta Miss Venezuela, el certamen toma otros aires. Hoy, 65 países transmiten el evento, 300 millones de espectadores en todo el planeta están pendientes de la ganadora. Ingresos alrededor de 30 mil dólares cada 30 segundos durante la emisión del espectáculo permiten que esta historia continúe. Afortunadamente, pertenezco a una organización muy poderosa, que se llama Organización Cisnero, la cual me da un presupuesto muy grande para que yo trabaje en este concurso, incluyendo las operaciones. Y las chicas también obtienen beneficios más que económicos, jugosos contratos con importantes marcas y diseñadores del mundo y una carrera segura en los medios. Ganarse 150, 200 mil dólares a los 18 años es muy bueno. Eso me sirvió a mí de base para invertir, para hacer cosas, para comprar. Eso también es importante. Si te da oportunidades, si es trampolín, depende de ti hacia dónde lo quieras dirigir. Y no es un trampolín nada más para ser modelo, para ser actriz, para desarrollarte muchísimas carreras. En este país, ser una reina de belleza es una cosa respetada, es una cosa admirada. Tales han sido los casos de las famosas perdedoras. Rudy Rodríguez, chica rating de las telenovelas latinoamericanas, la animadora Maite Delgado, las actrices Catherine Fulop, Gabriela Spanik y la top model convertida en estrella de Hollywood, Patricia Velázquez. Pero sobrevivir a la competencia no es tarea fácil. Cuando llegué a la quinta de Venezuela, veo aquellas estatuas de mujeres espectaculares, con aquellas melenas, aquellos cuerpos, las piernas, el traje de baño. Yo todavía era como que la más gordita de todas, ¿no? Me mandan a ponerme un traje de baño en el mismo baño que ellas. Fue muy difícil porque quitarse la ropa ante cuerpos perfectos que te están viendo porque tú eres la nueva. Sentí una vergüenza horrible cuando me pararon ahí, entras de baño y todas se creteaban y se veían y es muy triste, fue muy triste para mí en el momento porque era una humillación. Para chicas de 17, 18 y 19 años, lidiar con la fama a tan temprana edad tiene su precio. Indudablemente la edad es peligrosa, eres muy maduro, tienes muchas cosas a tu alrededor, manejar fama, manejar todo eso, a esa edad no es fácil. Y encima, no solamente la fama y el dinero, encima de eso no la muerdo y el planeta. Supuestamente es lo que dice la gente y lo dice una banda. Entonces, bueno, enfrentarme a todo ese ataque publicitario y de prensa y todo eso. Para mí fue difícil, pero hoy en día lo veo como un gran aprendizaje. Yo insisto y peleo con muchísima gente alrededor del mundo cuando yo sigo jurado en muchos concursos que son muchachas de 17, 18, 19 años. No pretendan que ellas tengan en su boca y en su actitud la solución de los problemas mundiales porque no lo ha hecho la ONU, no lo ha hecho los grandes pensadores. Ellos tienen 17 años y no tienen la experiencia. Un buen maquillaje requiere evitar unas cuantas lágrimas. Es horrible, horrible pararse en una plataforma con seis personas alrededor en traje de baño y que te detallen desde la punta del pie hasta la cabeza y que te digan qué feo tienes esto, mira cómo tienes lo otro y arréglate aquello. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Es fuerte. Y mientras unas batallan por hacerse un lugar en el show business, otras sigilosamente se preparan para batallar en su propio medio. La verdad era aprovechar de allí, sacar de los fatos que puede tener un evento de belleza lo concreto, lo real y lo importante y donde la belleza jamás significó la parte física porque es muy duro competir entre mujeres y no creerme el papel de Miss University.